¡Viva a los tres! ¡Oh! ¡Vacachos, vamos! ¡Sorayes! ¡Sorayes! ¡Vacos! ¡Susayes! ¡Visocas, caras! ¡Oh! ¡Sorayes! ¡Viva a los tres! ¡Az 쓰고! ¡Cutuv싶! Impulento. ¡Viva a los tres! ¡Viva a los tres! ¡Viva a los tres! ¡Viva a los tres te hacerseme! ¡Viva a los tres! ¡Viva a los tres! ¡Se give a los tres!